Mira, mi arbolito de Navidad. Las bolitas de Navidad, los adornos, la serpentina esta que no sé exactamente lo que es, más bolitas, la estrella, por supuesto, aquí arriba. ¡Ostras! Un décimo de lotería. ¿Qué pasaría si me tocara la lotería? ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Se acerca la lotería de Navidad. De hecho, aquí en España se celebra mañana. Mañana se celebra el gordo de Navidad. Y mucha gente, como en este caso mis estudiantes y yo, pues hemos comprado este número de lotería de Navidad. El otro día celebramos una semana de turismo idiomático. Es un proyecto en el que estoy trabajando. Y bueno, el último día decidimos comprar un décimo y lo dividimos entre cinco. Ahí hemos puesto nuestras firmas. Y bueno, pues este es nuestro décimo de la lotería de Navidad. ¿Qué haríamos si nos tocara la lotería? Bueno, yo personalmente, como me toque la lotería, pues realmente, como me toque la lotería, yo no voy a cambiar nada. No, porque como tengo un buen trabajo, me encanta mi trabajo, a mí me encanta enseñar español. Yo disfruto mucho enseñar español aquí en YouTube y en la academia, disfruto mucho. Entonces, como me toque, yo creo que no voy a cambiar grandes cosas. Como me toque la lotería, como me toque, a lo mejor sí que cambio de coche. Porque está más o menos averiado, tiene el cambio de marchas, no le va bien. Pero como tengo un coche que está ahí, 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 está más para allá que para acá, podríamos decir, si me toca la lotería, yo creo que cambiaré de coche. Pero bueno, aunque me tocara la lotería, tampoco sería mucho, porque está dividida entre 5 personas. Entonces, tendríamos que dividirla entre 5, después de los impuestos, dividirla entre 5, etcétera, etcétera. Entonces, aunque me tocara la lotería, que ya es difícil, pero aunque me tocara, me tocaría muy poquito. Muy poquito. A ver, quiero decir, que cualquier cantidad es buena. Como decimos en España, menos da una piedra. Pero claro, si hay que dividir, aquí en España te tocan 400.000 euros, y tienes que pagar, creo que es un 20% de impuestos. 300 y poco. Entre 5, bueno, a ver, son 60.000 euros. Que a ver, que te puedes comprar un coche con 60.000 euros. Por supuestísimo que sí. Pero quiero decir, que no te solucionan la vida, que no te van a cambiar la vida 60.000 euros, que es una cantidad que viene muy bien, como decimos aquí en España también, para tapar agujeros, ¿no? Porque uno tiene la hipoteca, pues tiene el coche, entonces siempre tiene algunas deudas pequeñas por ahí, pues tenemos que tapar agujeros. Entonces, hombre, la verdad que 50 o 60.000 euros vienen muy bien para tapar agujeros. Como me toque, pues yo creo que, como me toque este décimo, como este décimo toque, yo creo que voy a cambiar de coche. Porque claro, como se me rompa el coche, es que me deja tirado. Yo a veces me voy a otras ciudades. Como se me rompa en otra ciudad, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, como digo yo, problemas del primer mundo. Cuando no sean problemas de verdad, de salud, o de que tu vida esté en peligro, todo lo demás, sinceramente, queridos estudiantes, problemas del primer mundo. ¿Qué otras cosas puedo hacer si me toca la lotería? Porque como me toquen 50.000 euros, hombre, puedo montar una buena fiesta. ¿Ya? ¿Recuerdas ahí? Montar una fiesta, montar una tienda de campaña, montar una empresa. También puedo montar una empresa, si me toca. Nada, como me toque, yo no montaría ninguna empresa, así de otra cosa que no sea, enseñar español. Me gusta enseñar español. Yo creo que no voy a soñar mucho, porque también, ya te digo, como me gusta mi vida, me gusta mi casa, me gusta mi trabajo, como, no sé, estoy contento. Y como estoy contento, pues, pues yo no cambiaría nada realmente, no cambiaría mi vida. No montaría una empresa, el coche, bueno, el coche es verdad que me está dando muchos problemas, pero, no es algo realmente necesario. Yo creo que, ¿qué podría hacer si me tocara la lotería? Ya está, tengo una idea, dímelo tú. Dime tú, ¿qué harías si te tocara la lotería? ¿Qué harías tú si te tocara la lotería? Dame ideas. Dime qué harías si te tocara la lotería. Pues yo no sé qué hacer, como me toque. Así de, como me toque la lotería, voy a necesitar ideas. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Ha sido un poquito breve, pero espero que hayas entendido un poco cómo funciona este cómo, junto con el subjuntivo, para expresar eso, esas ciertas hipótesis. También, usando el cómo y el subjuntivo, también podemos hacer amenajas. Como no dejes un comentario, me voy a enfadar. Como no me digas, ¿qué harías si te tocara la lotería? El próximo vídeo, tú y yo, la vamos a tener. Pues eso, que se puede utilizar también para hacer amenajas. Pero en este vídeo, en concreto, pues la hemos utilizado para hacer estas ciertas hipótesis. Cómo me toque la lotería, cómo se me rompa el coche, cómo me despidan del trabajo, qué voy a hacer si me despiden del trabajo. Es una forma también de hacer relaciones condicionales. Y después has visto que he utilizado el cómo junto con el indicativo. Cómo tengo una buena casa, me gusta mi casa, cómo tengo un buen trabajo, cómo tengo una buena vida. Yo te estoy hablando de cosas que yo realmente creo y puedo confirmar que son verdad. A mí me gusta mi casa, yo estoy enamorado de mi casa. Aunque es pequeña, aunque es pequeña, porque es pequeña, es una casa pequeñita, aunque es pequeña, yo estoy enamorado de mi casa. Entonces, pues, puedo utilizar el indicativo. Cómo es pequeña, cómo me gusta mi casa, cómo me gusta mi trabajo, pues no tengo que cambiarlos. Son realidades. Y por eso, pues, utilizo el indicativo en este caso. Y bien, bueno, pues ya está. No te doy más la data. Espero que hayas aprendido un montón de español. Y por favor, practica en los comentarios, porque si no practicas, es como si nada. Es que, como no practiques, no vas a aprender. Bien, bueno, pues eso ha sido todo en este vídeo. Felices fiestas. Espero que te toque el gordo. A mí ya me ha tocado el gordo con mi vida en general. Me ha tocado el gordo con mi familia. Me ha tocado el gordo con mi trabajo. Disfruto mucho aquí. Y bueno, pues ya me ha tocado, a mí ya me ha tocado el gordo. Pero si me toca el gordo de verdad, no la expresión, si me toca el gordo, lo voy a dividir entre mis alumnos, que para eso lo hemos comprado entre los cinco. Y, pues bueno, disfrutaremos cada uno de, ya veremos a ver qué hacemos, si cambiamos de coche o si tapamos agujeros. Bien, bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayáis disfrutado, espero que hayáis aprendido español. Felices fiestas y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!